Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Diego y Pito y estamos en un nuevo programa de videojuegos Estoy grabando esto porque ya he tenido grabado el programa antes de que saliera esta noticia Y atentos todos, porque esto es un bombazo histórico El primer juego, o sea, escuchad bien, porque el primer juego Desarrollado por un estudio de Sony Llegará Es que esto es muy fuerte Llegará de salida a Xbox Game Pass De salida Lo peor de todo esto es que esto parece ser una jugada maestra por parte de Xbox Porque el primer juego de Playstation Studios, que es de MLB The Show Llegará el día 1 a Game Pass Lo más gracioso de esto es que los usuarios de Playstation 4 y Playstation 5 Tendrán que pagar 70 dólares Mientras, o 80, no sé a qué precio saldrá definitivamente Mientras que los usuarios de Xbox Lo tendrán en Game Pass desde el día 1 Se ahorran esos 70 dólares Y es que así lo han confirmado Phil Spencer De hecho, el anuncio lo ha dado Phil Spencer Pero también lo ha dado el propio Jamie Lisey Vicepresidente Senior de la MLB Games y VR A través de un post en Xbox Wire El máximo responsable de la franquicia Ha mostrado su entusiasmo por ver que por primera vez La franquicia aterriza en una consola de Microsoft Ya fue una sorpresa que Sony acabase cediendo a lanzar una franquicia en consolas Xbox Pero nadie esperaba ver el juego el día 1 en la suscripción de Game Pass Ultimate Además, que llega con Xbox Smart Delivery también Y así que el día 20 de abril saldrá el juego en Xbox Game Pass El primer día No en Game Pass Ultimate, sino en Xbox Game Pass Para los usuarios de Series S y X Xbox One, así como teléfonos y tablets A través de Xbox Cloud Gaming De X Cloud Para los miembros de Xbox Ultimate Tanto las versiones de One como las de Series X y S Standard Edition Se incluirán en Game Pass Para que los miembros puedan jugar la mejor versión del juego Independientemente de la consola que elijan Bombazo histórico Desde luego que el primer juego de PlayStation esté gratis en Game Pass O sea, brutal Chicos, brutal Y ahora sí, os dejo con el informativo que tiene también mucha, mucha amiga ¡Buf! ¡Increíble! ¡Buf! ¡Increíble! Muy buenas chicas Muy buenas chicos Soy Dirk Pito Y estamos en un nuevo programa de videojuegos Para hablar del universo Xbox Con muchas cosas que contar Y muchas cosas que explicar Porque Xbox insiste Es ahora mismo El momento de la historia más importante que nunca El preservar videojuegos clásicos El preservar la historia El arte Lo que se hacía antaño, ¿no? Por eso es tan importante para Xbox la retrocompatibilidad ¿No? Hablaremos de esto Hablaremos de Xbox Que fabricará neveras de Xbox Series X Esa famosa nevera, ¿os acordáis? Si gana un concurso en Twitter Parece una broma del April Fool's Pero no lo es Así que hablaremos de esto Y hablaremos de Halo Infinite Que por culpa del April Fool's Ha corrido una corriente de información De que Halo Infinite se iba a retrasar Hablaremos de esta información Si es cierta Si no es cierta ¿Qué está pasando aquí? Y hablaremos al final De el PC actual Que más jugadores tienen en Steam O sea, así sería el PC medio De un jugador de Steam A marzo de 2021 Así que espero que estéis hasta el final Creo que es información Valiosísima E importante que tenéis que saber Así que reventad el botón de like Pero sobre todo Suscríbete aquí abajo Donde pone suscribirse Le dais Activáis la campanita Y estaréis completamente notificados Para todo lo que está a venir Por cierto Seguidnos en Twitch Primer enlace en la descripción Que estoy cansado de decirlo Y luego os perderéis Todo lo que está por venir Así que Ahora nos ponemos en situación Y hablamos de Esta información Recordemos que En una semana marcada Por movimientos extraños Por parte de Nintendo Como por ejemplo Retirar Super Mario 3D All Stars Que solo estaba a la venta Por un tiempo limitado Y el cierre de tiendas digitales De Playstation Como PS3 PSP y Playstation Vita Por parte de Sony Xbox Lo ha dicho claro Ha anunciado Una estrategia totalmente diferente Y ha anunciado Que algunos títulos retrocompatibles Serán accesibles A través de la tecnología De juego en la nube Integrada en Game Pass 16 clásicos Como os anuncié Y os informé Que se pueden jugar Ya en dispositivos móviles Algunos incluso Con controles táctiles En un comunicado En el que la compañía Hizo hincapié En la preservación De los videojuegos Ser capaces De hacer un viaje Por la senda De la memoria Ya sea Para revivir Recuerdos pasados O crear nuevos Con un clásico Es delicioso Y fundamental Para preservar La historia De los videojuegos Así decía Xbox En un comunicado Publicado En el blog oficial De la compañía Una postura En la que hoy Se han querido Mantener firmes Cuando un usuario De Twitter Les ha felicitado Por haber tomado La decisión De llevar juegos clásicos A la nube Mediante retrocompatibilidad Como podéis ver Xbox ha querido Responder a este usuario Que le agradecía La inclusión De estos 16 clásicos A Xbox Game Pass Ultimate Para Android Y a medida que pasa el tiempo Se vuelve más importante Que nunca Para garantizar Que los iconos Y los clásicos De los juegos Se conserven Tanto para los nuevos jugadores Como para los más veteranos Tanto si has jugado The Elder Scrolls 3 Morrowind Por primera vez En 2002 Como si lo has hecho En 2021 En tu teléfono móvil O en tu tablet Es realmente importante De verdad Llaman poderosamente La atención Que la decisión De Xbox Llega En la misma semana En la que Nintendo Ha retirado Super Mario 3D All Stars De la venta Porque se trataba De un lanzamiento Por tiempo limitado A modo de celebración Por el 35 aniversario De la franquicia Y tal Algo que Desde Xbox Han entendido Como una estrategia Para crear esa urgencia Para comprar el juego Porque si no lo vas a comprar Ya no vas a poder comprar Nunca más Recordad que además Esta semana Se ha confirmado Que Sony Cerraba la Playstation Store De PS3 PSP Y PS Vita Algo que impedirá La compra A partir del momento En el cierre De comprar nuevos juegos Digitales De estas De estas Plataformas ¿No? Aunque los que ya tengas Comprados y adquiridos Pues los podrás descargar ¿No? Y esto para muchos Desarrolladores Supone el cese De una vía de ingresos Que todavía Les seguía Dando ingresos ¿No? Es que tiene Hay muchas Muchas teclas Que tocar En todo esto No simplemente una ¿No? En fin Xbox Ha hecho este movimiento Justo esta semana Y es un momento Clave Y un movimiento Que creo que Hay que darle más importancia Del que mucha gente Le ha dado Creo yo Y ahora atentos Hablamos de Xbox Que fabricará Neveras Xbox Series X Y gana un concurso En Twitter Parece una broma De ley Prefuls Pero no lo es Y es que La compañía Quiere ir un paso Más allá Y llevar El meme De la nevera A nuevos horizontes Reales Al parecer La cuenta de Twitter Marketing Ha comenzado una votación En la red social Para ver que empresa Tiene mejor presencia En redes sociales O como ellos lo llaman Quienes postean Los mejores tweets La votación Enfrenta A Xbox Con Skittles Otra cuenta Que también es conocida Por sus diferentes Interacciones En la red social Hasta ahí No hay nada raro La noticia Realmente llega A raíz de una respuesta En la cuenta personal De Aaron Greenberg Jefe de marketing De Xbox Y en la respuesta Greenberg Ha asegurado Que si Xbox Gana Esta competición Comenzará La producción De mini neveras Con forma De Xbox Series X Ha querido recalcar Que aunque parezca Una broma De April Fool's No lo es Y lo van a hacer realidad En el momento De esto Pues bueno La cosa está Muy empatada Xbox va Un poquito Por delante Con el 51% De los votos Y Y bueno Vamos a ver Que es lo que pasa Con la promesa De la fabricación De las neveras Lo más probable Es que finalmente Microsoft Ganase Pero lo cierto Es que todo Está muy empatado Está en el aire Vamos a ver Que es lo que ocurre Aquí Y ahora Atentos Hablamos de Geno Infinite Que lo digo Claro ya No se ha retrasado Hasta 2022 Era una broma De April Fool's Que desató El pánico Entre muchísimas Páginas web Así que Que todo el mundo Se calme Porque el juego No se va a retrasar No No se va a retrasar La verdad es que En un primer momento Hubo muchas dudas El mensaje en cuestión Causó el furor Y El desánimo De muchos fans Pero que Tranquilo Incluso la 343 Industries Se lo ha tomado Con el humor Con mucho humor O sea La cuenta oficial Real de Halo Respondía con un gif De la última película De Mad Max Bromeando Con el mensaje Y después salió El director De la comunidad De Halo John Junicek Respondiendo simplemente Estáis tratando De cargarme Con más curro Así a tono de broma El caso es que Genio Infinite Continúa fechado Para otoño de 2021 A falta de concretar Mes y día 343 Industrias No tiene nada Que anunciar Al respecto Por ahora Así que Que todo el mundo Se calme Que no pasa nada Chicos Y ahora atentos Hablamos De como es el PC De los jugadores El jugador medio De Steam En marzo Y es que Recordemos que Cada mes Valve publica Una encuesta De hardware Y software De Steam Muy interesante Ya que nos permite Saber cuál es El ordenador promedio De los jugadores De PC Que usan esta plataforma Que son una gran parte De ellos Y descubrir las tendencias En el sector del PC En la encuesta De este mes Tenemos un par de datos Bastante significativos Y otras tendencias Que se mantienen Con el tiempo Como por ejemplo AMD Recortando poco a poco Décima a décima Su presencia A Intel En sus procesadores Ryzen Que van ganando terreno Si nos vamos A las tarjetas gráficas Aquí hay Un poco movimiento Debido a la actual Dificultad que tienen Los jugadores Para hacerse con una GPU Y los valores Se mueven En unas pocas décimas Que dejan a Nvidia Con un 74,83% De cuota de uso Siendo su gráfica Más popular La GTX 1060 Aunque aquí Vemos como poco a poco Va creciendo El uso de modelos Como la GTX 1650 O la RTX 2060 Que ha subido Un 1,29% Con respecto Al mes anterior AMD por su parte Tiene una cuota De uso De un 16,28% Con la Radeon RX 580 Y la RX 570 Siendo sus gráficas Más populares E Intel Se mantiene Con un 8,73% Con sus gráficas Integradas Lo cual La más popular Es la UHD Graphics 620 Pasando por la RAM Se confirma La presencia De un aumento De los ordenadores En 16 GB de RAM Que ya presentan El 45,12% De los utilizados En Steam Los 8 GB Siguen cayendo A favor de los 16 Lo cual es un dato Ya llamativo Por los ajustes Y todo lo que requieren Los ordenadores Y el otro dato Más significativo De la encuesta Es el crecimiento De los ordenadores Con cascos De realidad virtual Que utilizan Steam Que representan Un 2,4% De los jugadores Creciendo en el último mes Gracias a Oculus Quest 2 Que sigue aumentando Su presencia Mesa mes Y que en marzo Ha crecido Su uso en Steam Un 5,52% Para contar Ya con un 22,91% De jugadores De realidad virtual Ya sea Este dispositivo Oculus Rift S Valve Index O HTC Vive Así que Gracias a todos Por estar ahí Espero que os haya gustado La información Como siempre Es bastante interesante Ver Que gráfica media Utilizan los jugadores Siendo la 20,60% Todavía La que los usuarios Están intentando conseguir Porque recordemos Que no todo el mundo Puede Comprarse Una 30,80% 30,70% O 30,90% De la nueva serie Y porque Básicamente Es que no hay Y es interesante Gracias a todos Por estar ahí Reventad el botón De like Y nos vemos En la siguiente Hasta la próxima Chao Subscribe Motherfucker ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!